A mí me motivó el sentido de comunidad y el estilo de enseñanza que es algo bien diferente a lo común que hay en Puerto Rico. Yo describo a Holberton como una institución revolucionaria en el sistema de educación. Holberton es un sitio que está al día, su programa cambia constantemente.